¿Qué es la Carta a los Efesios? El primer elemento que tenemos que considerar en esta jornada, en este día, es la gran misericordia de Dios, queridos amigos, el que nos vuelve a hacer encontrarnos con Dios. Y ese encuentro personal con Dios en su gran misericordia nos lleva a los demás. Por eso nos estaba diciendo, ¿verdad? Ustedes estaban ajenos a las alianzas y a las promesas. Pero ahí está. Pero ahí está el adversativo. Gracias a Dios. Entonces, los que un tiempo estaban alejados ahora están cerca por la sangre de Cristo. Es entonces la sangre la que nos purifica, la vida de Cristo la que nos lava, la vida del Señor la que nos acerca a los demás. Porque Cristo es nuestra paz. El que de dos pueblos hizo un solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona. El hecho de reunir los dos pueblos en su persona, queridos amigos, como nosotros somos los alter Christi, quiere decir que también tenemos que tener esta fuerza, esta capacidad, esta característica esencial del cristiano. De ser puentes, unir, ser pontífices, ¿verdad? Unir entonces y pasar sobre el mar. Tenemos que unir entre las personas, tenemos que unir en nuestra familia, tenemos que unir en nuestra sociedad, tenemos que hacer bien las cosas. Y eso justamente nos dice por la sangre de Cristo, es decir, por la muerte de Jesús, por nuestros pecados. Aopeaco dice, Gina, entonces morir, sangrar, luchar, empeñarnos, ¿verdad? Por una causa justa y por el bien de la sociedad, por el bien de la familia, por nuestro propio bien. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.